Cómo sacar o solicitar antecedentes penales en consulado de Perú en España Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. El día de hoy quiero comentarles de este tema muy importante ya que muchas personas me estaban preguntando cómo pueden solicitar sus antecedentes penales. Muchos vídeos en mi canal de YouTube ya les compartí hasta tutorial cómo deberían de solicitar sus antecedentes penales. Pero por aquí quiero comentarles, ampliarles más este tema ya que actualmente hay algunas cosas que han cambiado en consulado de Perú, especialmente los horarios. Bueno, para solicitar tus antecedentes penales en primer lugar sí o sí debes estar inscrito en consulado de Perú. Te solicitud puedes hacer a través de su sitio web o como también sacando cita puedes hacerlo allá en consulado mismo. Pero yo recomiendo pueden hacerlo a través de su sistema, a través de página web que es más fácil o pueden decirle a alguien que les pueda hacer. Ya que actualmente citas están un poco complicados, horarios han cambiado muchísimo. Actualmente para cita los horarios han activado a las 3.30 de la tarde y luego en unos minutos se acaba. La verdad no es por hablar mal o pensar mal, pero yo en mayoría de las veces estuve como ya mis documentos van venciendo. He tratado de sacar muchos trámites y he querido sacar cita. Ha sido un poco complicado. Eso que yo estoy activa. Apenas 3.30 abre y luego en unos segundos se corta. Tú a veces estás haciendo despacio el trámite. Hay otra persona que entra y rápido lo hace y te ganaron y el sistema cierra y dice ya no hay citas. Entonces está un poco complicado actualmente cita. Pero si tú lo pillas o tú lo agarras la cita pues está muy bien. Para aquellas personas que no saben que qué hora hay que sacar la cita en actualidad es 3.30 de la tarde. Esa hora abre el sistema de consulado de Perú. Especialmente en Madrid amigos. Estamos hablando más de Madrid en otras comunidades que hay consulado. No sé cómo estará actualmente su horario, pero en Madrid está así. Entonces ustedes pueden hacer en su sitio web. Por aquí les voy a dejar para que puedan entrar. Ahí entran y van a pinchar un enlace donde que dice inscripción consular. Ahí se van, hagan clic y va a salir un pdf, una hoja. Y esa hoja es lo que ustedes tienen que descargarlo. Después de descargar, mandar imprimirlo. Luego pues rellenar todos los datos que dice. Después de rellenar, ustedes van a volver a escanearlo y ese es lo que van a mandar a través de sistema. Van a adjuntarlo a este archivo en el sitio web, en este enlace que dice. Ustedes lo adjuntan y ahí van a seguir los procesos porque les va saliendo pantallas lo que tienen que seguir. Entonces así de fácil ustedes pueden inscribirse sin ninguna cita a través de su sistema. Una vez que ustedes están inscrito ya es más fácil. Ustedes igualmente van a entrar por ejemplo en consulado de Perú en Madrid o pueden poner también sacar antecedentes penales en consulado de Perú en Madrid. Cuando ponen eso prácticamente les va a saltar parte de antecedentes penales. Entonces ahí lo van a poner ustedes a solicitar o a tramitar. Cuando ustedes tramitan igualmente para antecedentes penales ustedes tienen que descargar el formato, este formato. Después de descargarlo igualmente van a rellenar todos sus datos y todo ello y van a adjuntar este documento en el enlace que les dice. Y aparte también el pago que van a realizar porque esto es muy importante. El pago que van a realizar ustedes pueden pagar a través del banco o si ustedes tienen una tarjeta o algún amigo también se puede pagar por tarjeta sin ningún problema. Ese pago que hicieron por ejemplo por tarjeta, hicieron una transferencia, esa captura o ese comprobante ustedes pueden adjuntar y también les va a valer sin ningún problema. Entonces una vez que ustedes todo llenan estos los procesos les va a seguir y ustedes van llenando y también les va a decir. También me olvidaba decirles antes de hacer todo este trámite por favor léanlo bien. Al final dice si tú quieres recoger antecedentes penales en el consulado o quieres que te lo manden a la casa. Recuerden que si van a mandar a la casa es otro monto. Si vas a recoger en el consulado es otro monto. Así que no vayan ustedes pagar el monto de recoger en el consulado y luego en el solicitud le dicen que venga a la casa. Entonces el pago que han realizado ustedes no les va a valer, van a tener problemas. Entonces sí o sí tienen que hacer el pago exacto con solicitud correcta. Cuando el antecedente solicitado es para que llegue a la casa te va a demorar 15 a 20 días aproximadamente y cuando tú solicitas para que puedas ir recoger al consulado te demora 7 a 10 días. A mí la verdad creo que en ocho días me lo entregaron así que me mandaron un correo y yo tenía que ir recogerlo. Así que es más rápido. Entonces si tú estás apurado y necesitas muy pronto el documento es mejor que solicitas para recoger en consulado de Perú. Pero si tú no estás apurado todavía tienes 20 días o 25 días para presentar ese documento pues normal puedes pedir que llegue a tu domicilio. A veces hay muchas personas por motivo del trabajo no pueden salir a recoger entonces pueden pedir que llegue a la casa. Así que por los dos lados es válido. Bueno amigos esto entonces quería comentarles sobre antecedentes penales. Espero que les haya servido. Si es así no olviden de suscribirse aquí abajito y también seguirme por mis redes sociales como Chascaliz. Entonces conmigo será hasta próximo vídeo. Adiós.